...está por la energía, que va a dar la pelea, vamos a cerrar hasta por batiente el día de mañana ya, ya este es el penúltimo cierre regional, ya cerramos en todas las regiones, con mucho éxito, con mucha participación, y sobre todo con una entrega al proyecto que representamos, un proyecto que tiene plan que evolucionará Guerrero, un proyecto que no tiene ocurrencia, un proyecto que tiene esperanza, que tiene juventud, que tiene arraigo, que tiene hoy energía, y sobre todo, hoy lo debo decir, que tiene familia, que genera equilibrio para poder presentarse en todos los lugares. Vamos a evolucionar Guerrero juntos con las familias guerrerenses, creo que lo más importante es cuestionar a la familia para construir la pacificación de Guerrero. Ya le informaron que el candidato, el formato es el que se le queda al candidato de la coalición del gobierno. La verdad es que el candidato es el que se le queda al candidato, hoy leía una declaración de uno de los aspirantes, que tiene de manera muy concreta, que ya se pronuncia a su partido como el que encabezará la alianza. Con todo respeto, se me hace irresponsable lo que hoy este recandidato de su partido hoy declara. Hoy aquí en el PRD no aceptamos imposiciones, aquí en el PRD vamos limpios, transparentes, y no puede violentar de ninguna manera un proceso. Vamos a esperar a sentarnos con quien salga la candidatura de ellos y nos mediremos en una encuesta, pero con toda la transparencia debida, para garantizar que vaya el mejor y que vaya la mejor propuesta. Y bueno, algo que dije hace ratito, que espero lo hayan registrado muy bien. Convencido estoy, con sobriedad lo digo, pero sobre todo hoy con humildad. El PRD es un partido que es el antídoto para vencer a Morena. El PRD tiene un candidato que hoy tenemos la cualidad, las cualidades para construir ese triunfo. Así que vamos a seguir adelante, moviendo corazones, vamos a seguir creciendo, vamos a seguir soñando y vamos a evolucionar, Guerrero. Muchas gracias. ¿Has tratado de que llegaba al candidato de Villanueva, por favor, en el que se le dio la opinión sobre los que está llevando en campo? No, no, no pienso opinar sobre el tema interno. Ahí que ellos se arreglen. Lo único que digo es que Bodio representa de manera responsable un proyecto. Y yo defenderé mi proyecto y esperaré el momento idóneo para que nos podamos enfrentar con el candidato que se registre en ese partido. En este momento el único precandidato registrado ante el Instituto Electoral es Bodio. Por eso hoy estamos haciendo estos cierres y por eso estamos haciendo una promoción abierta hacia la candidatura del gobierno de Guerrero. ¿Cuántos lugares se van a poner con la policía? No lo sé, no lo sé. Espero que se decida lo más pronto posible en este mes y que podamos ya cerrar filas y prepararnos para enfrentar a Morena. Yo estoy listo, estoy listo, estoy puesto. Vamos a ganar. Estoy animoso, estoy echado para adelante. Todos ustedes lo ven. Para esto se necesita alegría, motivación. Y en momentos difíciles como ahora estamos dando la pelea y la vamos a seguir dando. Pero, candidato, ¿cuál es la oportunidad de que el carril ya haya firmado una alianza? ¿Puede ir solo en caso de posición? Porque prácticamente los del PRI dan por eso que van a ser ellos. Mira, por supuesto, ¿no? La alianza está firmada. Nosotros estamos haciendo todo lo posible por cuidar esa alianza. Así se ha hecho y así se seguirá haciendo. Espero, espero no, no se genere incertidumbre. Ayer la declaración de uno de los aspirantes genera incertidumbre. Hoy no puede ser que se pronuncie sin antes haya un proceso que permita tener la decisión. Evodio. El PRD no aceptarán imposiciones de nadie. Somos muy responsables, cuidadosos, pero no habrá imposición. Si hubiese imposición, pues dicen por ahí que mejor solos. ¿No? Gracias.